Hola a todos y a todos, espero que se encuentren súper bien, mi nombre es Elena y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que nos interesa tanto a las personas que sólo tienen suculentas, hay personas que sólo se dedican a la colección de suculentas, pero habemos otras personas que también tenemos un huerto o un espacio en nuestro hogar, en nuestro patio para hacer cultivos y también para nosotros es muy beneficioso tener suculentas y es que tener un huerto significa tener una diversidad de plantas, es poder crear todo un ecosistema autosustentable y para eso también debemos incluir en nuestros huertos por ejemplo plantas aromáticas, plantas que produzcan flores y las protagonistas de este vídeo que son las suculentas, entonces les voy a compartir varios beneficios, varias ventajas que significa para nosotros el poder tener suculentas, seguramente algunos de estos beneficios ustedes ya los conocen, pero espero que alguno sea nuevo para ustedes y pues bueno vamos a comenzar. El primer beneficio es uno bien conocido que es el ornamental o el decorativo, tener suculentas de diferentes géneros y especies dota a nuestros espacios de un espectáculo de colores y formas, hacen que nuestros espacios luzcan modernos, bonitos y acogedores. Pasamos al segundo beneficio, las suculentas son plantas que almacenan gran cantidad de agua en sus tallos y principalmente en sus hojas, lo que nos permite poder tener un espacio natural con muy poco uso de agua y poco mantenimiento, sabemos que la escasez de agua actualmente se está convirtiendo en un problema delicado y las suculentas son una alternativa altamente costeable y sustentable para tener espacios llenos de vida y de naturaleza, incluso pueden sustituir áreas de pasto ya que este necesita muchos cuidados y grandes cantidades de agua para mantenerse verde. El tercer beneficio es muy importante, consiste en la excelente capacidad de las suculentas para atraer a los polinizadores a nuestro huerto, colibrís, mariposas, avispas, abejas, abejorros, escarabajos y otros insectos aprovecharán el momento de la floración, ayudando a polinizar algunos de nuestros cultivos, además tener plantas para polinizadores ayudan al sustento de estos animalitos y les proporciona refugio, esto significa un montón de ventaja para nuestro espacio y un poco de ayuda para el entorno y el medio ambiente. Y vamos con el cuarto beneficio, las suculentas cumplen una función energética muy positiva, nos recargan de energía y nos relajan, es importante contar con un espacio natural en nuestros hogares y en nuestro lugar de trabajo, esto generará sin duda un ambiente tranquilo para nosotros y para las personas que nos rodean. Es importante decir que las suculentas no son plantas de interior, pues precisan de luz directa del sol para desarrollarse y estar sanas, al menos requieren de 5 horas de luz solar directa, por lo que no se sugiere que se tengan dentro de oficinas donde no entran rayos del sol. Si deseas tener suculentas en tu oficina pero no hay acceso a luz solar directa, te recomiendo que para que tengas una suculenta sana, procures tener unas horas tu suculenta dentro de tu oficina y después puedes dejarla unas horas en un espacio donde sí pueda recibir luz del sol directamente, esto es sumamente importante considerarlo para tener plantas sanas. Otra ventaja que obtenemos al tener suculentas, este es el beneficio número 5, es el hecho de que son muy fáciles de cuidar, son plantas muy resistentes que sobreviven en condiciones difíciles, incluso cuando hay muchísimo calor. También, como ya mencionamos, necesitan de un riego espaciado, por lo que son ideales para aquellos que no tienen mucho tiempo para dedicarles a sus plantas. El sexto beneficio que es muy muy importante es que las suculentas absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno. Un estudio de la Facultad de Ciencias de la UNAM encontró que las crasuláceas captan en los grandes conglomerados urbanos partículas de metales pesados como plomo, mercurio, zinc, cadmio y cromo, entre otros, que proceden de la actividad industrial y de los automotores, por lo que también si tenemos posibilidad de tener una cantidad abundante de suculentas en nuestra casa o en nuestro patio, o si podemos tener una azotea verde, maximizaremos sin duda este beneficio, no sólo para nosotros, sino para nuestra ciudad y nuestro medio ambiente. El biólogo mexicano Jerónimo Reyes, que es un investigador muy importante, ha señalado que a diferencia de las plantas con hojas que respiran cuando hay luz, las suculentas lo hacen de noche, absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno para no perder agua, lo que implica un beneficio aún mayor. Y bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya gustado muchísimo, sobre todo que hayan encontrado información muy valiosa y pues bueno, la conclusión de este día es que tengamos muchísimas suculentas. Y pues bueno, les mando muchísimos saludos y nos estamos viendo en el próximo vídeo.